Hola que tal yo soy WisdyPlay y bienvenidos al sexto episodio de saliéndonos de mapas en Black Ops 3 En esta ocasión toca salirnos del mapa de metro Así que bueno espero que el video les guste, suscríbanse si quieren más videos de este estilo Y ya saben, más de 20 likes para el siguiente episodio Dicho esto, comencemos Y bueno pues comencé explorando esta ciudad flotante que básicamente no fui hacia ella Porque tenía miedo de que el suelo fuera transparente y me cayera del mapa Pero da igual porque yo igualmente me caí del otro suelo en el que yo estaba Y me di cuenta de que podía nadar en el juego o más bien en el mapa Entonces dije, ok ahorita voy al agua pero primero vamos a investigar que hay detrás de esta ciudad Pero básicamente no encontré nada interesante así que se los pondré en cámara rápida Y bueno pues pasemos a lo chido, chido, chido Y bueno pues después comencé a nadar hacia la ciudad que tenía enfrente de la anterior Y me encontré con otra ciudad con edificios traspasables Pero igualmente se las voy a poner en cámara rápida porque sé que hay gente que es muy curiosa Y igualmente aunque los edificios sean transparentes quieren ver todo Y bueno pues aprovechando el momento un saludo para Ferutico27 y Yona99 Un poquito más adelante me encontré con estos edificios malditamente épicos y gigantes Que la verdad dije, aprovechando que puedo nadar voy a acercarme a ellos e intentar verlos desde lo más cerca posible Eso hice y pude ver este barco un poquito, dos, tres Y después vi lo épico, lo motherfucking increíble El edificio que tiene estructura bien extraña y que es como que escaleras alrededor de él Y miren ese destello de luz que tiene en medio Se ve malditamente épico, Dios mío Una vez que ya vi los edificios gigantes desde muy cerca y pude contemplarlos a gusto Se me ocurrió la magnífica idea de regresar a la ciudad que estaba antes Y ir hasta el límite del mapa, ir hasta donde me dejara pues el juego Y bueno eso hice, fui hasta donde me dejara el juego Y la verdad que me sorprendió mucho que me dejara irme tan lejos Porque la verdad si me dejó ir muy muy lejos Se los voy a poner a cámara rápida porque esto llevó mucho tiempo Y igualmente como les digo anteriormente no quiero dejarlo sin contenido Esto se los pongo en cámara rápida Porque yo sé que hay gente que aunque las ciudades y los edificios sean transparentes Pues quieren ver todo así que ya saben se los pongo en cámara rápida Tengan por seguro que siempre voy a intentar hacer esto Y bueno, los dejo con tantita música para que se entretengan Finalmente llegué al límite del mapa y no podía avanzar más Entonces la única opción que tenía era regresar al mapa Pero bueno se me ocurrió una mejor idea Y era pues ir al spawn contrario en el que yo estaba Para ver si había más cosas ocultas Por desgracia había un solo transparente Pero a mi amigo Jorge que por cierto le mando un saludo Me recomendó que saltara de esta banqueta hacia la otra A ver si también era física Y por suerte así lo era Pero por desgracia más adelante nos encontramos con un problema más Y era que básicamente al intentar saltar de esta banqueta Hacia otra más había una barrera invisible en medio Entonces si chocábamos con esa barrera invisible Caíamos en el medio de la calle Y como la calle era traspasable pues nos caíamos y nos moveríamos Así que decidí mostrarles básicamente lo último que pude ver Desde la calle en la que ya estaba Así que voy a poner el video en cámara rápida Para que no dure mucho Y hasta aquí ha llegado este video Espero que el video les haya encantado Si fue así dejen su like Más de 20 likes para el siguiente episodio Compartan el video con sus amigos si es que les gustó Suscríbanse para más contenido de este estilo Y bueno, nos vemos en el próximo episodio Y en los próximos videos ¡Adiós!